Esta es la Combat Sucks y lo primero que llama la atención es que se puede ver en la cara alta de la pala que se puede ver la fibra de vidrio aluminizada, es una pala de control muy manejable con gran punto dulce, el balance está un poquito bajo como viene siendo también una pala de control es una pala que te ofrece mucha salida de bola, para mí es una de las palas que cuando las he probado me ha convencido.